Uno para Argentina, uno para Paraguay Ahí lo creo, ahí lo estimo, ahí me gusta, ahí es importante Un buen salto, mete el hombro para que el paraguayo no llegue a interrumpir este brinco muy lindo que dio Y González mete, en realidad, para una Argentina hasta ahora muy débil, hasta ahora